Música Esta tarde se ha producido la segunda sesión de entrega de premios de los Juegos Deportivos Municipales celebrados entre los meses de octubre de 2015 y mayo de 2016. En esta temporada los Juegos Deportivos Municipales han contado con la participación de 561 equipos, 7.344 jugadores y 1.128 delegados de equipos de las modalidades de baloncesto, fútbol, fútbol sala y voleibol. El acto de clausura de trofeos de esta tarde ha sido de las categorías inferiores en la que ha participado en Albacete 295 equipos y más de 4.060 niños. Esta tarde se han entregado 163 trofeos. Lo que vamos a hacer en el pabellón del parque, en el pabellón de todos los azoteños, es hacer la entrega de los trofeos por las pruebas deportivas municipales que se han venido desarrollando durante todo el año en la campaña de aquí de Albacete. Y ha sido el esfuerzo del Instituto Municipal Deportivo para que estas pruebas deportivas del Instituto Municipal de Deportes sea una realidad. Se demuestra la transmisión de valores y se demuestra que las familias albaceteñas quieren fomentar estilos de vida saludable entre los más jóvenes de la capital albaceteña. Por su parte, el gerente del IMD, Javier Martínez, ha celebrado la ilusión con la que han participado todos los equipos y el éxito cosechado en esta temporada. Esta entrega, en la cual este año tenemos la presencia de varios concejales y del alcalde del ayuntamiento y contentísimos de recibir a todo el mundo. Esperemos que sea un año este que hemos acabado o como mínimo como el año siguiente y que los giros disfruten muchísimo jugando. Los premiados esperan repetir el triunfo de estos Juegos Municipales y sobre todo disfrutar como lo han hecho este año. Después de recibir la Copa de Manos del alcalde de Albacete, los premiados se han fotografiado en equipo y con sus respectivos entrenadores. Tanto los técnicos como los jugadores esperan repetir el triunfo de estos Juegos Municipales pero sobre todo disfrutar como lo han hecho durante esta temporada. ¿Qué habéis hecho aquí esta tarde? Bueno, pues la verdad es que hemos venido a terminar de hacer un año perfecto. Es decir, un grupo de niños que llevaban muy poquito tiempo jugando juntos, como aquel que dice, en un campo nuevo, en unas categorías nuevas, niños de primer año, Benjamín de primer año, y la verdad es que daba gusto verlos jugar al fútbol. Es decir, han terminado de ir todos corriendo detrás de bala, han terminado todos jugando, haciendo las cosas como lo tienen que hacer, jugando con el compañero, de forma completamente pensando en el compañero, en dar el balón antes de tirar a la puerta y cosas. Es decir, que ha merecido mucho la pena que este año, por lo menos, hayan crecido tanto como futbolistas. ¿Y el año que viene volverán? Hombre, esperemos que sí, claro, todos tienen que volver el año que viene. ¿Con más premios también? Hombre, pues faltaría más. El año que viene mínimo, mínimo dos. Bueno, contadnos, chicos, ¿os han dado un premio? Sí. ¿Qué tal? Bien. ¿Bien? Sí. ¿Os ha gustado el fútbol? ¿Qué habéis hecho este año? Contadme. Jugar al fútbol. ¿Os habéis entendido mejor entre los compañeros? ¿Habéis sido generosos? Sí. ¿Y qué más? ¿Cómo me contáis? ¿Os gusta jugar al fútbol? ¡Sí! ¿Y vais a seguir jugando al fútbol mucho más? ¡Sí! Muy bien, chicos, enhorabuena. Bueno, enhorabuena por el premio que ha supuesto este premio para el equipo. Pues nada, muy contentos porque es un trabajo de todo el año, un trabajo en plan de formarlos, de formarlos en valores y luego aparte pues obtienes un premio como es ganar una copa y la verdad es que para los chicos es una recompensa muy buena. ¿El año que viene va a estar el mismo equipo? ¿Se saben ya las cosas cómo van a ir? No, eso no se sabe todavía. Eso ya es una cuestión organizativa del club. En cualquier caso por más premios, ¿no? Sí. Estamos con Manoli, la madre de uno de los jugadores del equipo Albacid. Cuéntanos, ¿qué se siente cuando tu hijo gana un premio? Pues es una cosa muy grande, muy grande de ellos que están siempre luchando, están tanto con frío, con todo y están contentísimos y nosotros también, muy contentos. ¿Y el año que viene los vas a volver a apuntar? ¿El nene va a seguir en el fútbol? Todos siguen, llevan desde los tres años. Tienen motivación, ¿no? Sí, mucha. ¿Y dónde está Alejandro? Alejandro, ¿qué se siente al ganar un premio? Pues no sé, mucha felicidad. Es una noción grande. ¿Y qué tal se ha dado el año? ¿Cómo ha ido la temporada? Bien, no ha ido mal. Sí, muchos partidos ganados y todo eso. ¿Y el año que viene más premios? Sí, muchos más, muchos más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!